Hola, ¿cómo están? Discúlpeme las fachas, pero tuve cirugía y estoy un poco maluca. Quería aclararles una situación importante. Como ustedes ya saben, yo me retiré los implantes y hay que cuidar mucho la cicatriz. Me puse a no portarme bien, es decir, no ser juiciosa y se me abrió la incisión por estar saltando, por estar, bueno. Y el doctor Carlos Ramos me había dejado un trabajo magnífico, pero por mi descuido, acepto todo. Se me abrió, entonces el doctor Urazana me hizo el favor de cogerme puntos porque el doctor Carlos Ramos está en la ciudad de Medellín y yo no podía viajar. Eso fue lo que pasó, listo. Quiero aclararles, sé que soy un irresponsable, pero ya estoy pagando las consecuencias. Voy a cuidarme esta vez y ya, eso fue lo que pasó, ¿vale? Les tengo malas noticias, pues mira, se le abrió la cirugía, se le abrió. ¿Qué es lo que pasa? Esa no es culpa de Gina, que la gente le dice la culpa a Gina, que le dice la culpa al doctor al otro. Gina ha estado con los mejores cirujanos de Colombia, porque es la verdad. Pero entiendan que el problema no es ni de Gina ni de los doctores, es de la biopolímetro, el daño que le hacen a la microcirculación. Al dañarse la microcirculación, se dañan los tejidos, no llega buena sangre. Es como los diabéticos, les pongo un ejemplo, un diabético no cicatriza bien. A ella le pasa lo mismo. ¿Cómo te sientes, Gina? No, me duele, me duele mucho. Sí, eso pobrecita, ella ha sufrido mucho, la verdad, Gina, con esto. Vamos a corregirle esto. Yo creo que con la ayuda de Dios, esta sí va a ser la última. Gina, vamos, en el nombre de Jesús. Todo el baile.